El director de la AFC ha muerto, y la casa inmemorial y sus ocupantes han sido corrompidos por el Siseo. El edificio se ha distorsionado, desafiando los límites físicos de este mundo. Fuerzas siniestras acechan en el entorno en constante cambio. Como Jesse, debes usar todos los medios a tu alcance para recuperar el control de este perturbador escenario. Control. Disponible el 27 de agosto. Resérvalo ya.